Mira cómo suena el bongo, oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres, yo te lo puedo bailar Oye, mira, mira cómo suena el compás Si quieres, yo te lo bailo, yo te lo puedo bailar Primero con una pierna y luego con la puntas Si quieres, también te canto, yo te lo puedo cantar Con este ritmo tan bueno que no se puede aguantar Sí, señores, oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta, cantando del corazón Ya se formó la rumba, ay, la rumba del bongo Oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el compás El ritmo de los cubanos y los que dan al compás Es una mezcla excesiva que es buena para gozar Mejor coge a los timbales y él nunca sale a bailar Me dedico con su guitarra a la fiesta de esta forma Oye, negra, mira cómo suena el bongo Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el compás Y así comenzó la fiesta, cantando del corazón Y ya se formó la rumba, ay, la rumba del bongo Con este ritmo sanzalo, con este sanzalo Si tú quieres, yo te lo bailo Oye, negra, mira cómo suena el compás Oye, negra, mira cómo suena esta canción Si tú quieres, yo te lo puedo bailar Oye, negra, mira cómo suena el compás ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Marcha!